Estamos explorando otras industrias de marcas que impactan y hoy capítulo obligatorio para los fans del arte. Para aquellos que dicen no putes que la gente no apoya el talento, hoy tienen que entender que el talento con marketing puede hacer cosas geniales. Y no solo aprender de grandes bandas ecuatorianas como Don Medardo y sus players, sino saber que hay nuevas bandas de jóvenes que la están rompiendo en redes sociales y que entendieron que la cosa cambió. Hoy exposiciónate en TikTok, revienten Spotify y vende conciertos. Hoy marcas que impactan, la papaya dada. Con el Buena Portugal, Estados con mi pana, Estevita en Portugal de Papaya Dada que honor y que gusto amigo. Esta canción me parece rechaza, yo tengo un álbum en Spotify que se llama Equahits, que fue un éxito. ¿Cómo es para ti el proceso de hacer una canción? ¿Cuándo sabes si va a pegar o no va a pegar? ¿Cómo empieza esta cosa? Voy a contar el secreto más secreto, que no es tan secreto al final. Es bastante obvio, pero requiere de una buena parte de retrospección. Yo hoy digo, es una cosa que se llama trabajar el me encanta. Este man del Mark Zuckerberg en un punto de jode dejaste solo de poder poner me gusta en Facebook y empezaste a poder poner me gusta, me encanta, me entrindora, ni siquiera. Y resulta que nosotros como artistas, trabajamos mucho desde un lugar cómodo. Y el lugar cómodo es el me gusta. Entonces es una canción que está bonita, que le gustó a tu mamita. Tu mamita te dice que lindo que es mi hijo. Y te van a dar un like. Te dan un like y es una canción que está en el me gusta. Pero entre el me gusta y el me encanta hay el abismo donde todos nos morimos. Entonces cuando la canción solo te gusta es como que, sí, pero termina siendo una cosa tibia. En cambio cuando la canción me encanta de verdad y se la quieres mostrar y ya la quieres tocar y ya quieres que salga y ya quieres que esté lista y te genera ese otro tipo de sensaciones que son unas sensaciones mucho más intensas. Ahí es cuando uno dice esta canción la trabajé, él me encanta. Va a pegar. Y esta canción no necesariamente va a pegar, pero tiene ya un chance de pegar. Papaya dada, qué chuchas que estaba sumando cuando salió la marca. Es una historia que no cuento muy seguido, pero es una historia bien chistosa. Tocamos mucho tiempo en la banda del Fausto Miño y de hecho él ensayaba aquí abajo. Y estábamos ya en la van, llegando, no me acuerdo dónde estábamos en algún lugar perdido en el Ecuador en una gasolinera. No tengo bien el recuerdo de dónde fue, porque no era importante eso. Pero lo importante es que estaba un amigo que es un socarrón, que es un payaso y estaba otro amigo que es como un bonachón. Los dos eran parte de la banda. Y el bonachón encuentra un lugar donde había unas salchichas que eran más o menos así. Y él come de un bonachón y una persona muy amable. Agarra, pone su salchicha, abre el contenedor y grita en todo el local. ¿Alguien le entra? Y mi pana, el que era un completo socarrón y un pasanerita del otro lado del local dice, eso solo a vos te entra. Qué hijo de puta. Yo me golpeé contra las estanterías de la risa y en un punto, cachas de eso que la gente se empiezan todos a reír que se vuelve una papa colectiva, seas o no seas de la jorga. El cajero se reía porque fue humillante. Nada, pues entonces mi pana, el que es un socarrón, dice, sí, pues mi pana, es que a papaya dada, papaya cortada. Y dije, wow, es lo mejor que escuchar en mi vida mi banda de bien adelante, se llama papaya dada. Y así pasó. Re chocarrón. No se puede vivir de la música en este país. La gente no valora, no valoran el arte, que la música solo, solo valoran las cosas del exterior. Yo creo que es tan verdadero como tú quieras y tan falso como tú quieras. Pienso que si es que uno de verdad tiene las ganas de vivir de la música, se puede lograr. Nosotros hemos sido bendecidos con lograrlo, pero el camino no es fácil. Yo siempre le digo a mis panas que es como que yo tengo un trato con Dios. Dios me dijo, verás, te va a costar cuatro veces lo que piensas que te va a costar. Y si estás dispuesto a pagar ese precio, que casi nunca es en plata, pues te lo doy. Ahora, entre el Portugal de que estaba empezando y que no le salían las cosas y al Portugal que ya le salen las cosas, ¿cuáles son esos asuntos de pagar el precio que la gente puede darse cuenta que tal vez no todo el mundo hace? Yo pienso que la primera cosa que yo le diría a la gente es que hay que aprender marketing. Yo te veo tus lentes y pienso de hecho en uno de mis favoritos cracks del marketing que se llama Seth Godin y pienso que hay mucho que aprender y desaprender del marketing. Una de las principales cosas es que el marketing está satanizado. Solo es una herramienta, pero nosotros hemos vivido pensando que el marketing es algo malo. Nos permite a los músicos, por ejemplo, vivir de la música a través de entender herramientas de marketing que nos permiten llegar a la gente. Si tú le preguntas a Chachi Pitti, tres libros de marketing te dicen El Arte de Cautivar de Guy Kawasaki, Marketing 4.0 de Pilipe Kotler y el nuevo marketing de Pilipe Kotler con Erma Wanan Kartajanawan... Puta, no sé cómo se pronuncia este tema. Si tú me preguntas a mí mi experiencia en marketing, hay un curso de Eugeo Oler con Michael Bayas que se llama Lanza en donde aprendí todos los lanzamientos digitales. El libro Vendes o Vendes de Gran Cardone te enseña la naturaleza de las ventas y me encantó también el Star With Guy de Simon Sinek en donde es entender cómo haces las ventas desde el propósito, desde el para qué y no desde el qué. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Chachi Pitti te puede dar y lo que te estoy diciendo? Yo lo tropicalizo a lo ecuatoriano y en mi canal de Nicolás R. Muñoz ahora aparte del botón de suscribirse puedes encontrar el botón de unirse y por menos de lo que te cuesta Netflix al mes tiene este contenido de alto valor tropicalizado con malas palabras pero directo a la vena mijín. Hay que leer mucho para estar inspirado y hacer nueva música? Yo pienso que hay que leer mucho para que el cerebro esté andando. Tu top 3 de libros están aquí. De los que están. Tienes desde Hitler hasta Borges. Creo que este está en el top 3. ¿Cuál es? Número 3. Miguel de Cervantes. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Mi papá es un loco de la literatura y de la cultura y yo la verdad no me gustaba leer cuando era chiquito y mi papá me sentaba y me leía y es muy histriónico entonces hacía los personajes y hacía una voz así medio española y todas las palabras que encontrabas acá él me las traducía o sea como que hay mil palabras que no se entienden porque es un español bien arcaico de la vuestra fermosura dicen cosas así como que uno se queda así como que y entonces todas las palabras que no entendía me decían no es que esto significa esto. Has hecho libro 2. Libro 2 Puta no tiene carátula Es que no tiene carátula porque es un libro misterioso ¿Cuál es? ¿La Masucha? No, se llama Rayuela de Julio Cortázar de hecho tengo 2 y la gracia de este libro es que te lo puedes leer en orden pero también él te sugiere un orden distinto en el que te lo puedes leer y cambia totalmente la historia ¿Y libro 3? O sea sería digamos este es 3 este es 2 Y el más demandado por demandado Portugal ¿Quién es este mijino? Este man se llama Wilo Ruález Hualca a mi gusto y Humilde Criterio es el mejor cuentista slash novelista que hay en este país tiene una forma de utilizar el lenguaje súper contemporánea súper urbana súper visceral es como un poeta urbano el man ¿Cuántas horas en qué espacialidad de tiempo le has metido a videos libros cursos de marketing para que alguien tenga una idea de cuánto tiene que pagar para que esto pueda tener ya y ver algún resultado? Entré a la universidad sin saber nada de música estudié cuatro años en los que pasé ahí metido atorado estudié un año de posgrado que debieron ser dos pero fue uno era un año de rocioso se terminan siendo casi siete y hasta la fecha son casi 20 años de estudiar música ¿Qué? ¿Y cuántas horas o años le has metido a marketing? Me he ahogado los últimos tiempos en marketing leyendo libros viendo videos viendo a los muños que hay en internet que son el éxito porque dicen malas palabras y enseñan yo me sé yo me sé esta no sé más ¿Se puede convertir uno en buen músico? ¿Se nace con algo de flow? ¿Cómo es la huevada? Yo pienso que al inicio yo no era un buen músico o sea no era el típico man que tiene una oreja y que oye todo y que puede escribir todo de una y que tiene un talento en los dedos espectacular no era efectivamente no era y creo que no soy pero pienso que se puede compensar mucho el talento con mucho trabajo si mides así el talento como esa cosa divina de Dios de que hay gente que me llega a Jimi Hendrix o Miles Davis y solo descosen no era mi caso la principal lección que te dejó tu papi para la vida que hay que trabajar duro y la principal lección que te dejó tu mami para la vida que no hay que dejarse ver las huevas las huevas muchas veces oye mi regalo aquí puede ser que mi regalo bueno quería ofrecerte esto ya que se llama marcas que impactan que lleves un pedacito de nuestra marca está rechazo amigo así de las huevas oye y vos eres peliteñido o así es tu pelo no yo soy suco y eres también de ojos azules claro venga rechazo amigo a ver si mi chompa no es chiviada me gusta el diseño combina con mis gafas pero una de las cosas que uno debe tender Don Medardo Papaya Dada Tierra Canela o Sonora Dinamita son marcas y grandes marcas cual es la cuestión más importante las marcas hay que protegerlas y el consejo es ir a ulpic.com y en 4 minutos de nuestro chatbot evitar que tu ex te las robe ¿cuál fue ese momento en tu vida en donde ya te llegó un cheque un pago una transferencia en bitcoins puta en dólares o en euros que dijiste hijo de puta creo que sí voy a poder vivir de esto la verdad la verdad es que todavía no me ha pasado una cantidad tan alta que yo diga wow pero creo que más fue una decisión mía o sea en la que yo dije ya pues no es posible o sea yo en una época te hablo del año 2013 yo tocaba en Quito entre 3 y 6 noches a la semana ¿en qué partes? ¿con bares? en bares en hoteles en discotecas ¿has tocado en un chongo? tocamos con la papaya en el ¿cómo se llama? en el 155 entonces está que es rechazo ¿cuántos conciertos están dando actualmente al mes? si no está más o menos entre los 45 y hemos llegado a los 80 shows al año hijo de puta ¿qué provincias has abordado ya y que has estado ahí presente sudando sudándola? hemos estado en el oriente una buena parte del oriente pienso que la sierra centro norte es lo que donde más donde más trabajamos de hecho es un hecho estuvimos en Guadalajara dando papaya ¿en la costa y Galápagos has llegado? hemos tocado muy poco en la costa la verdad justo una de las una de las metas que tenemos este año es afianzar bien Guayaquil tenemos curiosamente tenemos como 15 mil oyentes en Spotify solo de Guayaquil a ver ¿qué son estas cosas? esta es una torre Mac tengo aquí un micro cord que le uso como sintetizador y como controlador MIDI ya ahora por ejemplo tenemos una interfase como esta que es de una marca RME que es de una interfase de gama altisísima que hace un trabajo súper bueno de conversión cuando tienes un audio la señal es primero movimiento del viento ¿no es cierto? eso se convierte en electricidad y luego del micrófono algo le tiene que convertir en digital para que se convierta en ceros y unos ¿qué es esta huevada? esta huevada la convierte en digital para que se conviertan en ceros y unos y la desconvierte en ceros y unos para que se convierta en aire en sonido estos se llaman channel strip ¿qué es un channel strip? es un aparato que tiene varios aparatos adentro para explicarte más o menos lo que necesitas primero un micrófono es darle volumen a ese micrófono ¿cierto? una cosa que se llama amplificador o preamplificador ahora a ese volumen le puedes tú hacer que esté más aplastado o menos aplastado o sea si es que tengo picos muy duros así que suenan yo les puedo cortar para que la cosa quede como más como un embutido y puedas tú darle más volumen es esto que se llama compresor preamplificador compresor y aquí tienes una cosa que todos sabemos más o menos que es que es un ecualizador y esa huevada que parece de la NASA ¿qué es? esto se llama Pro Tools que es un sistema el programa en el que la mayoría de la gente trabaja bueno vamos a ver un entrenamiento de la papaya dada en vivo he visto que hay dos formas de promocionarte la una llaman a la radio y cuando llaman suena tu canción se sortea un viaje a Miami a Galápagos 10 iPhones una vasectomía y la otra hacer TikToks ¿cuál está pegando y qué hacen ustedes? yo pienso que hacer TikToks es la forma más moderna de hacerlo pienso que definitivamente las radios igual tienen un poder muy grande pero termina saliendo mucho más costoso también creo que termina siendo menos interesante para la gente la gente está buscando curiosidad está buscando creatividad está buscando que le sorprendas para entender bien el concepto de Old School Old School es ir a pagar el agua la luz o el teléfono en el banco el New School es hacerlo todo en tu celular y hoy en tu aplicación de Payphone vas a pagar servicios y en 30 segundos tienes pagado todo mijín no te quedes como los dinosaurios ponte pilas tu sueño más grande ¿qué es eso que tienes en tu cabeza que dices hijo puta hago eso y me retiro la verdad es que yo creo que el tema del retiro es una cosa muy de la revolución industrial o sea te retiras cuando odias el trabajo yo quisiera hacer como hizo Medardo así morirme tocando y tocar hasta el último segundo lo que yo le llamaría retiro es tal vez la posibilidad de automatizar algunas cosas en la empresa que todavía no hemos logrado ¿como cuál? poder hacer que todo el área de marketing funcione sin mí digamos la incipiente industria que tenemos está muy maltratada por los mismos artistas para ti un ejemplo hay una banda que es del tope que es la banda más importante no te voy a decir el nombre para que nadie se indique esa banda en punto dejó de ser una banda y se convirtió en dos bandas que tienen el mismo nombre entonces ¿qué es lo que pasa? por básica ley de oferta y demanda hay el doble de oferta lo que hace que el precio vaya a la paloma y como esta es la banda tope es como dicen pero si esa banda cobra tanto vos ¿por qué vas a cobrar más? si eres un yamingo el mercado está constantemente en vez de creciendo está decreciendo el nivel de pagos ¿cuánta gente trabaja en la empresa papaya dada? en la empresa papaya dada somos ocho músicos una tour manager que también es manager Abel que le decimos de nuestro Abelito que es el staff que hace las veces de jefe de piso todo lo que tiene que ver con la tarima arma y desarma todas las cosas en la tarima y un ingeniero de sonido que es la persona que está en la consola y un chofer o sea somos doce entiendo y me encanta el morirse cantando pero ¿qué show? ¿en qué estadio? ¿en qué circunstancias? cerrale que Daddy Yankee te abra voz ¿qué sueño tiene la papaya dada? pienso que una llenada del zócalo con la gente cantando sería suficiente para mí hace poquito Don Medardo y sus players recuerdo la canción que armaron Cosmanes del hijo de putas pero son tu competencia son los que les van a pagar en vez de ti o les pueden contratar en vez de ti ¿cuál es la lógica de colaborar con tu competencia? es que antes de ser mi competencia son mi inspiración creo que Don Medardo la banda Don Medardo a mí en un punto me hizo entender lo que había que hacer para mí entender que la música ecuatoriana que la música bailable era lo que había que hacer fue algo muy importante en mi vida y fueron ellos los que me hicieron entender eso sin querer queriendo al hecho ¿el momento más duro de tu vida musical en donde dijiste ahí queda esta huevada? nunca he dicho ahí queda esta huevada pero he dicho qué bestia en qué me metí la vez que se salió el primer cantante que teníamos que fue un man en el que trabajamos mucho y si le dimos toda la imagen a él y este man infamemente solo agarró y se salió sin avisar mientras seguía cobrando por nosotros estaba armando su competencia y creo que lo hizo de una forma muy baja las cosas no se hacen así o sea todo el mundo tiene derecho de hacer las cosas pero pienso que es importante primero respetar a los panas y segundo hablar ¿y cuál es un tip que nos puedes dar para sobre llevar ese mal momento? saber marketing es una campaña entera de rebranding que hicimos y que seguimos haciendo a través de la cual le pudimos dar otra cara a la banda y el momento más feliz que te llenaste de dopamina endorfina oxitocina y serotonina en tu cuerpo que te haya dado la música el momento más feliz hasta ahora fue el año pasado en el cumpleaños 15 que hicimos metimos 3 mil personas y las 3 mil cantaban y fue como una cosa que uno dice wow el estado debería ayudar más a los músicos el estado te ha ayudado te ha dado plata algún ministerio para decir roiga colita y saque la chicha ecuatoriana adelante ¿cómo crees que debería manejarse eso? el estado nos apoyó el ministerio de cultura nos apoyó en la pandemia nos ganamos un premio bastante interesante en la pandemia lastimosamente con lo que tiene que ver con el estado y con lo que tiene que ver con la ecuatorianidad como estamos muy acostumbrados a la viveza criolla el estado tiene que de alguna forma regular la viveza criolla y el rato que estás regularizando tan intensamente por la cantidad tan grande que hay de viveza criolla estás también cortando la artisticidad es un poco contradictorio se vuelve complejo lastimosamente el arte pasa mucho por el caos no existe arte si es que no existe caos y no hay nada más de informar que el caos y nosotros también como ecuatorianos y como músicos estamos esperando que nos den todo también siento yo y que es como que ya no me dan nada entonces ya que se joda pienso que hay que encontrar un balance en todos los aspectos si tu hijo llega y te dice papi quiero hacerme músico que le dices digo no esperaba menos hijo de puta cagado que tanto entrenan practican al mes depende de lo que haya que hacer la verdad es que como la banda toca mucho no ensaya tanto cuando queremos hacer cosas especiales como el show que tenemos este 8 de julio que es el día internacional de la cumbia nos juntamos hacemos del ensayo algo especial por ejemplo después del ensayo les voy a cocinar unas hamburguesitas a los muchachos y pasamos un ratito puliendo algunas cosas que siempre quedan y mejorando las cosas que hay como mejorar montando las canciones nuevas ¿es importante tener afinidad entre la gente de la banda o pueden odiarse pero que toquen bien? es horrible odiarse con la gente de la banda la verdad es que ahora tenemos la bendición de que todo el crew que tenemos en la banda es gente muy ligerita muy amable son amigos somos panos todos y nos podemos reír todos nos podemos tomar una biela ¿es profesional meterse una borrachera en un concierto? en el concierto no porque puedes valer paloma tocando o sea es que nosotros la filosofía la filosofía principal para tomar decisiones que tenemos acá es servirle a la música entonces si es que estás chumado no le puedes servir a la música la música es como como algo que es más grande que nosotros como una divinidad digamos oye ¿qué clase de bombo es ese? es una máquina de es una batería electrónica y ese es el bombo de la batería electrónica para no andar a cargar una bateriota gigante rechazo ¿por qué hacen como bebés? porque eso te permite calentar un poco los músculos de la garganta no se están jodiendo no, en verdad rechazo tienes talento y quieres entrar a la papaya dada en la entrevista ¿cuáles son las cosas que tú buscas en una persona que esté en tu equipo? antes la verdad es que no buscaba bien pero ahora pienso que una de las cosas es que compartamos los valores ¿qué tal estuvo en esa entrevista de trabajo Fer? buenazo ¿cuál fue la pregunta más sorprendente que hicieron en la entrevista de trabajo? si sabes tocar la trompeta sí creo Johnny Muñoz colombiano trombonista voy a ser mi primo yo soy Nicolás Muñoz bien Fernando Gallegos trompetista de Río Bamba Juan Pablo Díaz clarinetista de Colombia Jesús Pacheco timbalero de Venezuela Eduardo Luque conguero de Venezuela Bernardo Freire la guira de Quito Paquidermo cantante cubano Esteban Portugal chófer quiteño Nicolása Pachacama de Amaguaña Manager Nicolása puta nombre saso o quiero cantar yo sábado voy a ser mi estreno nacional en una banda les voy a confesar cuando estaba en el colegio mi papi no me dejaba aprender a tocar la flauta ni la guitarra porque decía que voy a ser muy borracho parrandero y creo que tenía razón pero ella no puede mandarme entonces ahí voy si yo te quería te quería porque diría olvido porque te vas te vas te vas y no te brilla si yo te quería te quería porque diría ¿Y Ecuador puede hacer algo mejor por el arte? si en realidad creo que valemos paloma en muchas cosas pero el asunto más importante es entender la responsabilidad del tema los ecuatorianos estamos muy acostumbrados y en general los latinos de que si es que tengo un vuelo a las 7 o tomar un bus a las 7 y llego 7 y 1 no digo es que llegué atrasado digo me dejó el bus me dejó el avión como chuches te dejó el bus vos llegaste atrasado pero ahí es en donde empieza verbalmente nuestra irresponsabilidad de trasladar la responsabilidad al resto si vemos en la industria del arte y puede pasar lo mismo en los abogados en los conductores de fórmula 1 o en los vendedores de vinos si es que tú estás diciendo ah es que los clientes son una huevada no es que los clientes son una huevada si bien la biblia te da la lección de antes de mirar la paja en el ojo ajeno mira la viga en el ojo propio el asunto más importante es dejar de estar quejándose tomar responsabilidad de tu vida y generar conocimiento experiencia y contactos para sacar tu negocio adelante y eso hará que si es que nacimos en un país pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y nuestro ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa y aquí te dejo otro vídeo especialmente para ti no es nuestra culpa no es nuestra culpa ¡Gracias!